que es necesario generar algunas instancias para que esto se posibilite, ustedes han dado algunas acciones como algunos encuentros, acompañamiento de profesionales, algún acompañamiento vocacional para el tema de los estudios superiores, incluyen mucho el tema de las tecnologías como algo importantísimo, como una herramienta para el desenvolvimiento futuro y trabajar temas de actualidad, esas serían las acciones. Estamos orgullosos de lo que decimos, queremos que se cumplan, es una necesidad muy importante para nosotros, nosotros somos de mañana, somos de futuro, queremos una buena acción, exigimos una buena acción, queremos que nos respeten, somos el futuro, nosotros somos los profesionales de mañana, nos merecemos una buena educación y un buen trato mutuo de profesor alumno. Consideramos que la educación es más importante, ya que nosotros somos el futuro, entonces si no nos educan, ¿cómo vamos a llevar un país adelante? Queríamos agradecerle el espacio para poder presentar nuestro proyecto y a todos por los que escuchamos. Gracias. Gracias. Y de hecho, pensando bien en la sociedad actual, sabemos que la calidad del candidato de Argentina tiene muy bajos límites. También tratando sobre las escuelas nacionales, estandales como es en mi casa, nosotros trabajamos no tan profesionalmente como alumnos, nosotros tendríamos que poner más como alumnos para que el profesor pueda desarrollarse más. Si bien es un trabajo comúnmente, el profesor tratar de la formación, su materia o lo que vaya, el índice que va a llamar, verdaderamente a nosotros muchas veces no nos queda, porque no entendemos, porque no lo tenemos o porque simplemente el tema nos desagrada por aquí motivos. Entonces, lo que planteo es, si nosotros no nos gusta, por ejemplo, matemática, el profesor, por más pasional que sea, va a llegar de igual forma. Bien. ¿Qué dicen los chicos? Bueno, nosotros nombramos, de hecho, que esto es una cadena, nosotros tenemos que poner lo nuestro más que como alumnos, porque la mayoría de las veces, a través de la experiencia, nos resistimos a no querer trabajar más, de acuerdo, y la verdad que no tendría que ser así, pero, como dijo él, el profesor tiene que vender motivación, algo que nos motive a estudiar para hacer todos los conocimientos para después ser profesionales. O sea, ni siquiera nos tendríamos que resistir o nada.